Villa Urquiza cuenta con el Museo Regional Aseñolaza, un lugar que atesora la historia del pueblo. Acá funcionó el primer almacén de ramos general que abrió en este pueblo, que se abrió en 1884, cerró en 1986, o sea que tuvo 102 años de funcionamiento como almacén. Hay muchas fotografías históricas que dan cuenta de cómo era este lugar, ¿no? Hace muchos años atrás. Exactamente. Hay fotografías, bueno, del mismo lugar, de lo que fue el almacén. Después hay varias fotografías de lo que fue el puerto, que se abrió en 1853, el mismo año de la fundación de la colonia, que fue mandada a fundar por Urquiza. Cuando arma la Confederación Argentina, lo que hace es fundar una serie de colonias y puertos en el sur del río Paraná, para exportar la producción que se producía en esas colonias. Y colonia Las Conchas, como se llamó, fue la primera fundada con esa intención. Y en tu caso sos un joven nacido aquí en Villa Urquiza, ¿no? Sí, así es. Interesado por la historia, por la cultura. Sí, es más, yo estuve historia, sí, sí. Y, bueno, trabajo acá, digamos, de empleado municipal. Y, bueno, mi función es esa, digamos, ser alguna especie de guía, contando, digamos, lo que hay en el museo y contando un poco también a la gente la historia del pueblo y la historia de este lugar. Y podemos encontrar cosas que se vendían aquí en este almacén, ¿no? Sí, sí, hay muchas cosas que han quedado, digamos, de lo que fue el almacén, como se ve ahí bebidas, cosas de bazar también, de mercería, como hay ahí. Algunas pinturas vimos también. Pinturas, sí, sí, sí. Hay cosas para la edición de fotografía de los agarrotipos que se pintaban, que también se vendían en este lugar, digamos. Pero tiene otros espacios este museo en donde también podemos encontrar cosas de la iglesia, por ejemplo, ¿no? Sí, 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 han quedado muchas cosas de, por ejemplo, el padre Boxer, que fue un cura muy querido, que estuvo muchos años, que varias generaciones, digamos, pasaron por la iglesia, donde estaba él, estuvo 53 años acá, del año 32 al 86, que falleció, digamos, acá. Vemos que es una casona muy antigua esta. El techo es increíble, ¿no? Como se ve el piso, han cuidado todos los detalles para poder mantenerla, ¿no? Día a día. Sí, por suerte se ha podido mantener tal cual se construyó. Este edificio data de la época de 1860, la construcción. Y se ha conservado tal cual y bastante sano, digamos. No se llueve, no está partido, nada. Entonces, por suerte se ha podido mantener y lo bueno es que se ha podido mantener también como un museo, siendo que este es uno de los edificios más viejos, digamos. Entonces, crea una imagen muy linda, digamos, del pueblo. ¿Qué día se puede visitar? Está abierto todos los días, con horarios distintos. Los fines de semana está abierto a la mañana de 9 a 1 y a la tarde de 16 a 21. Entre semanas está abierto de 8 a 13 a la mañana y a la tarde de 13 a 20. Que la gente venga, que disfrute de este lugar. Por supuesto, sí. Es un lugar muy lindo para visitar, para conocer la historia del pueblo y para poder ver un montón de cosas que han dejado la gente que ha pasado por estos lugares. Impresiona cuando uno ingresa las banderas, ¿no? Las banderas, sí. Las banderas representan los países donde vinieron las inmigraciones. Este fue un centro muy grande de inmigración europea en la década de 1870, 1880. Y han quedado muchas cosas que eran de ellos, digamos. Que también se pueden ver y se pueden disfrutar.